RCP, reanimación cardiopulmonar. Solo con tus manos puedes salvar una vida. En cualquier momento, una persona puede caer delante tuyo sin razón aparente. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es aquella que no se produce a causa de un suicidio en el enanamiento o accidente. El corazón deja de latir repentinamente, la persona queda inconsciente y deja de respirar. ¿Cómo se hace RCP? Verifica que el lugar sea seguro para la víctima y para vos. Acercate a la víctima y observa si respira. Movela por los hombros para ver si responde. Si no lo hace, llama al 7-7 o indícale a alguien que lo haga por vos. Si no respira, colócate de rodillas al costado de la víctima. Ubica el talón de la mano en la parte del esternón, en el medio del pecho y la otra mano encima. Con los brazos rectos y firmes, comenzá las compresiones fuerte y rápido. Acercate 5 compresiones por minuto y a una profundidad de 5 centímetros. Si hay otra persona en el lugar, pedile que sostenga la cabeza de la víctima hacia atrás para favorecer la entrada del aire. Si no puedes seguir al ritmo, alterna con otra persona sin dejar de comprimir. ¿Cómo se hace RCP en bebés? En el caso de los bebés, hay que sostenerlos con un brazo de manera firme. Luego, utilizamos solamente dos dedos para hacer las compresiones en el pecho. Si le practicas la maniobra de RCP solo con tus manos, podés salvarme la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!